Bienvenidos y bienvenidas a mi canal, hoy te voy a enseñar a preparar una base de galleta de chocolate para cheesecake La receta está muy fácil y rápida de hacer No olvides suscribirte a mi canal si todavía no lo has hecho para que no te pierdas ninguna de mis recetas Los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes Una barrita de mantequilla es de 125 gramos Y taza y media de galleta de chocolate, puede ser la galleta de chocolate de tu preferencia Y lo que vamos a hacer es llevar a derretir por 30 segundos al microondas de la mantequilla Una vez que la tenemos lista vamos a ponerla con la galleta Vamos a revolver muy bien los dos ingredientes Espero que te guste esta receta que comparto para ti y te sea muy muy útil No olvides dejarme tu comentario ya que es muy importante para mi Y una vez que ya lo tenemos listo vamos a ponerla en el molde El molde que estoy utilizando es desmoldable Así como puedes ver Vamos a ponerla en la galleta Y vamos a amajar con la ayuda de la cuchara Así de esta manera Vamos a hacerlo muy bien También lo puedes hacer con las manos Y una vez que ya lo tenemos listo Vamos a llevarlo a la nevera o refrigeradora por 15 minutos aproximadamente Y listo Así nos ha quedado nuestra base de galleta de chocolate para cheesecake Como puedes ver está muy fácil y rápida de hacer No olvides dejarme tu comentario ya que es muy importante para mi Y regalarme un dedito arriba al video si te fue de mucha utilidad No olvides suscribirte a mi canal si todavía no lo has hecho Para que no te pierdas ninguna de mis recetas Y nos vemos hasta la próxima